Bueno, antes lo he puesto fugazmente. Has hablado tú de dejar, pues, los malos rollos atrás. ¿El café con chus te lo has tomado ya o qué? No, no, no. Bueno, pero llegará, ¿no? ¿Algún día? No creo, yo vivo en Barcelona. ¡Anda! Pues igual al final, cuando vaya a ver a mi novia, te lo tomas conmigo.